No solo desde lo que es la posibilidad de poder hacer una reseña de un libro, sino también justamente como gentilmente nos hace el espacio también cuando está interesante poder hablar de algún autor y de su obra también poder hacerlo como hoy. Y para hablar un poquito simplemente, porque la verdad que va a estar bueno poder hablar con Pablo principalmente acerca del libro, lo que puedo decir desde la editorial y desde mi parte es que a Pablo yo lo conozco, bueno, por un lado desde el laboratorio de poetas, pero principalmente desde lo que es el ambiente y lo que es la movida de lo que es el circuito literario que hay en Buenos Aires, nos hemos cruzado de hecho en el emergente y a partir de ahí a él ha participado en varias lecturas que yo he organizado o en las que hemos coincidido. Él también incluso me ha invitado a un ciclo que él ha organizado y luego de haber tenido varias charlas, incluso en la radio también, acerca de lo que él hace, más allá de que él se relaciona justamente con el lenguaje, no solo desde la poesía, como va a mencionar ahora en un rato, sino que también él hace rap, él también es como que juega con el lenguaje, se conecta con el lenguaje de esa manera, también dentro de lo que es el marco de la música. Y cuando vino la propuesta de él, el interés de él por publicar en la editorial, promedio del año pasado, estuvo muy interesante porque, más allá de que me gusta cómo escribe y que voy de la mano o estoy muy cerca de lo que es el mensaje que suele plasmar en sus poemas, ofrece de fresco, de novedoso o de interesante el libro que se pueden ver tres vertientes o tres aristas importantes. Una tiene que ver justamente con la astrología, como lo dice el subtítulo del primer cupomario astrológico, otra tiene que ver con la numerología, que también está muy presente, y otra que también me parece que lo diferencia un poco de lo que habitualmente leo en la poesía, tiene que ver con la predisposición o el ánimo con que transmite los temas, y es que es un poemario que tira muy para arriba. Los poemas en general, a pesar de que aparecen, por supuesto, en los conflictos, ciertas tragedias personales o lo que sea, siempre el poemario tira para arriba. No suele tentarse tanto con acercarse a la melancolía, sino que en realidad a la autosoperación y a una energía mucho más blanca como su ropa. Entonces esas cuestiones me resultaron interesantes a la editorial, y por suerte, bueno, en diciembre, creo que fue el sábado, primero de diciembre del año pasado, el reciente pasado 2018, se hizo la presentación, estuvo muy genial, y estamos contentos de que forme parte del catálogo de Cerceres Ediciones. Así que esa sería como mi parte, la verdad que estamos... Y también estamos contentos de que... de estar acá, ¿no? Pablo, ¿por qué poeta? ¿Por qué no? Porque lo sentí... natural. De chico... Bueno, me gustaba mucho ir a la escuela, estudiar y tal, y en un momento me di cuenta que más allá de matemática, que siempre fue la asignatura que más me gustó, empecé a encontrarle cierto sabor especial a lengua y literatura, a través de lo que íbamos leyendo, y me gustaba el sonido que tenía las rimas, y empecé a escribir cosas por ahí que hoy considero un poco más simples, y transmitir emociones que tendrían al amor, en ese estadio quizá de amor adolescente, y ahí llevarlo a la poesía. ¿Solamente escribís ese género? No. Empecé así, digamos, pero básicamente desde el 2013-14, que empecé con el pseudónimo del ágape, como para marcar algo cronológico, empecé a tocar temáticas más profundas, y hoy me voy dando cuenta cada vez más que... como tratando de... no sé si descifrar del todo, pero el misterio de la esencia humana. Y dentro de eso está la parte... del amor, si se quiere, pero busco más profundizar en la esencia humana en sí. Eso, pero escribiendo poesía, o escribiendo prosa poética? Y últimamente... O sea, en principio siempre fue poesía, pero estoy atendiendo cada vez más a la prosa poética, por el caudal que me baja para escribir, digamos, de oraciones, y jugar también a través de la prosa poética con las palabras. ¿Y entre uno y otro, ¿sentís que capaz uno predomina más que el otro? Siempre predominó más la estructura quizá poética. Le estoy dando más lugar a la prosa para indagar y jugar, básicamente, no todo un trato que sea más un juego y darle un poco más de lugar a la prosa. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que escribiste un poema? Uy, la primera vez no. Sé que tenía entre 15 y 16 años. Recuerdo escribir fragmentos, pequeñas estrofas, en los bordes de las carpetas, de los cuadernos, en la contraparte de los cuadernos. Pero la primera, primera vez no la oigo. Y desde esos primeros textos a los de hoy, ¿qué ves? ¿En qué cambió? ¿Cambió capaz? No cambió, porque, viste, depende de cada uno, ¿no? Pero vos, ¿qué sentís? ¿Cómo todo ese trayecto? ¿Cómo lo describirías? Siento que cambió lo mismo que fui cambiando como ser humano en cierto grado de madurez personal, digo, y también con los recursos que fui aprendiendo desde los 15 y 16 hasta ahora. Escribía quizá con rimas sencillas y hasta con muchos gerundios quizá, mismo cuando empecé a escribir como el ágape, y fui aprendiendo a usar nuevos recursos y a plasmar lo que estaba viviendo con los nuevos recursos. Entonces, cambió muchísimo todo. Lo que expresaba, las emociones que expresaba y los recursos que estaba utilizando. Y sigo cambiando cada vez más. O sea, mismo el proceso del libro, bueno, Darío me comentó de algunos autores o ciertas semejanzas con algunos que no había leído y ahora en estos últimos días de descanso fui leyendo y fue como, wow, este recurso está buenísimo y seguramente de acá en adelante lo que siga escribiendo va a seguir cambiando. Así a medida como voy cambiando internamente. Vos también empezaste a hacer rap. Sí. Contanos cómo fue ese giro. Y siento que es mucho por el amor a la palabra y lo que cada palabra transmite. Digo, de un tiempo para acá aprendí que la palabra tiene poder, que cada palabra que emitimos o sea, viene internamente, se genera desde un pensamiento, la expresamos y lo que decimos tiene poder y resonancia energética. Y a esa edad, más o menos 19, 20 años, me gustó mucho el juego de palabras que se hacen en rap, la velocidad, el ingenio que se utiliza. Entonces dije, bueno, más allá de hablar de temas quizá más dulces, melosos, por etiquetar de alguna manera a la poesía que vivía en ese momento, puedo hablar de esto otro también. Entonces, empecé a, nuevamente, desde el juego, escuchando música instrumental, a escribir, a practicar, practicar, practicar y ya cuando me di cuenta ya estaba grabando un demo, conociendo gente del ambiente, yendo a recitales, proyectando un montón y ya, ya está, ya desde ese momento hasta hoy hago rap y seguiré haciéndolo hasta que... ¿Nos harías acá un poco de rap? Sí, por supuesto, ¿te puedo rapar algún pedazo de canción a capela? Dale. Dale. Algo de lo último que escribí, que diría, más o menos, puedo dejar de hablar y de escribir en primera persona, pasarlo a la tercera y sin respetar las normas, soltar y saltar a la deriva, puedo hacer lo que el ego me pida, pero ya no causar heridas ya, que la vida invita a ir por la vía láctea, descifrando los enigmas intuitivamente o fáctica, kármicas situaciones de enseñanza y lógicas para mentalidades entre lanzas, danzas ancestrales se suman a rituales, conocimientos que abren canales especiales, portales naturales, atemporales planes, podés purificarte, somos seres espirituales, a través de ritmos transmito lo que aprendo, como la importancia de la compasión más que el perdón y que la acción vale más que el intento, ya no es mero cuento cumplir los sueños desde el corazón, ya no me pierdo, me encuentro en cada nueva canción, voy y vengo desde el protagonista o el observador, entretengo, a quien escucho quizá no, la fe que siento supera el miedo del pasado, hoy doy pasos firmes desde el amor, y agradezco a cada situación de dolor, por cada tropezón me volví más flexible y con cada caída un ser de alma más humilde, talentos de la luna al servicio de la sanación, solo somos intermediarios, el poder está en vos, está en mí, es decir, está en nosotros, son importantes los logros, sí, sin ser codicioso, y es cierto que soy ambicioso, pienso en grande, ahora lo comprendo, somos seres abundantes, en concordante alineación con el ambiente, por eso agradezco y comparto desde el arte, frases que pueden servirte para autoconocerte desde los pasajes impensados de la mente, fuerte no es aquel que se impone por la fuerza, sino que influye natural en el mar de la conciencia. Muy bueno, ahí, ahí con Martín agarrado, bueno, Darío, cuando te presentó, dijo, habló de, que, bueno, son poemas todos para arriba, ¿no? Sí. Alejados de la melancolía, contanos, porque mayormente hacen las entrevistas a poetas, me pasa de, te explican, ¿no?, que uno capaz cuando está mal escribe, ¿no?, contanos, vos, ¿cómo hiciste esto de alejarte de la melancolía para escribir? El tema es que la melancolía está presente, digo, es parte del todo que somos, gran parte, o sea, varios de los escritos tienen partes melancólicas y situaciones de tristeza que fui plasmando y siento que surge de la necesidad justamente de equilibrar, de ser la otra parte, de demostrar que también hay otro lado, entonces, lo que fui y voy aprendiendo lo transmito y agradezco a Dios, al universo, a mí mismo, digamos, la capacidad de poder plasmar con palabras bellas y jugar con el lenguaje de transmitir esos mensajes para hacer la contrapartida y darnos cuenta y darnos cuenta de que cada ser humano es factor de cambio, somos factores de cambio, entonces, si yo puedo, todos podemos, el tema es darnos cuenta, despertar, darnos cuenta que se puede y así como a medida que voy viviendo me voy dando cuenta, lo plasmo y trato y trato de de eso, de demostrarnos a nosotros mismos que podemos no solo plasmar situaciones melancólicas que está genial y yo también lo hago para desahogarme y soltar esas emociones, sino que también podemos plasmar otro mensaje y cambiar la realidad que vivimos. Hablarnos de Cardinal, tu poemario astrológico de Argentina que vuelvo a decir, la verdad que leí eso y dije, lo tengo que conocer a Pablo y que nos cuente bien cómo surgió hacerlo, contanos bien todos los ejes del libro y también tiene dibujos. Sí, es una obra que yo considero integral porque más allá de la escritura tiene la participación de varios artistas gráficos, ilustradores que me dieron el ok para que estuviera acompañado de imágenes y bueno, la idea un poco ambiciosa que cuando hablábamos con Darío era lo posible que se pudiera ver los cinco sentidos atrás del libro que si llega, llegará y si no, también la idea está y digamos astrológico porque nuevamente bueno, soy un ser humano que le llama, o sea, muy curioso, me gustan muchas cosas o sea, de hecho, de profesión sé contar público de alma poeta artista me gusta muchísimo la astrología la numerología el tarot y seguramente hay muchas más cosas que en este momento bueno, están ahí entonces la astrología como disciplina en sí tiene una riqueza digamos de autoconocimiento muy grande entonces a medida que fui aprendiendo muchos de los conceptos y de las ideas de astrología las fui plasmando con el lenguaje poético y cuando menos me di cuenta prácticamente todos los escritos excepto capaz dos o tres que son más estrictamente poéticos tienen contenido astrológico y sumado que amo los números empiezo a jugar con los números con ideas que fui aprendiendo sobre los números en sí y hacer una obra como digo integral que tuviera la parte escrita la parte ilustrada está en proceso mientras me van bajando ideas de hacer la parte filmográfica también de hacer videopoemas y de seguir contactando artistas como pasó con Cardinal para justamente para unir para hacer red para poder generar un canal de expresión conjunto y se me fue un poco el tema pero bueno nada tiene mucho contenido astrológico en prácticamente todos los escritos ¿y cómo surgió de hacer un libro así? primero por la necesidad ya de chico y el deseo de compartir con el mundo lo que me pasaba y lo que escribía si bien como muchas personas fui al psicólogo y desahogué ahí y encontré este canal para hacerlo después la parte artística bueno como te digo para poder unir lo que yo hago con lo que hacen otros artistas y también ¿no? como compartir y que se expanda que no no quedarme solo en el yo hola acá protagonismo sino que sea de todos con el eso expresarme y compartir vos hablaste de astrología lo interesante que es también habló Darío sobre la numerología ¿cómo encontrás poesía en la astrología? en cada acción que vivimos digo la astrología es un lenguaje sagrado que representa digamos la esencia humana a través de los signos que no son más que energía y en el día a día en la vida en sí lo fui viendo y encontrándole el lado bello de plasmarlo entonces en la vida en sí está la astrología como todo y fui captando esos momentos dándoles el toque poético y y en los números también un juego ahí también vibracional energético digo cada número tiene de alguna manera un significado y cada escrito fui encontrándole como la la resonancia entre los números y lo que estaba escrito y jugar y armar también dos secuencias que eso es algo también particular del libro que más allá de las ilustraciones y lo escrito tiene tiene dos juegos que están inmersos en el libro para el que lo lea encontrarlos y dos caminos de lectura también los números me generan esa resonancia de generar una historia quizá secuencial necesaria para el orden del libro y otra alternativa para poder leerlo de otra forma quizá un poco basado en la idea que tuvo Cortázar con rayuela pero nada un poco más esquematizado y esotérico si se quiere desde lo numerológico que interesante ¿nos lees un poema? dale si, si, si el que salga a ver voy a abrir al azar y jugar un poco también con esta energía plan mayor escrito número 21 entonces lo vivido hasta aquí es parte de un plan mayor preguntó el fuego impulso y purificación el agua emoción y limpieza el aire libertad ideas tres la tierra concreción paciencia y firmeza ¿qué es la vida sino una secuencia de aprendizajes y enseñanzas canal de vibraciones sagradas? ¿qué es? esto es ¿para qué definir a Acuario? ¿y el amor? el amor lo es todo dar un paso al costado también ¿por qué molestan los días de lluvia? o mejor dicho los días en que llueve por momentos ¿cuál o cuáles son las causas de que las emociones que en forma de gotas caen desde el cielo para conectarnos con una parte esencial de nuestros seres generen incomodidad ¿acaso escuchamos lo que nos pasa? ¿y lo que sentimos? ¿somos sinceros con nosotros mismos? ¿somos libres sí de dejarlo acá porque pica e irrita pero igual volverá se repetirá con otra forma quizá otro tono sonido intensidad ser humano no persona y señalaremos a cuanto agente externo se nos cruce o imaginemos excepto que el tan famoso cambio sea accionado luna llena simbólicamente momento para soltar liberar y hacer espacio para lo nuevo luna llena en acuario potencia estas cualidades sumada al eclipse bla 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 animarse a dar el paso accionar con fuerza aceptar el dedo índice en movimiento como segundero de reloj de pared y las afirmaciones como caricias también reconocer y darnos cuenta que aquello que hacemos verbo en otro sea para lastimar o sanar nos lo hacemos a nosotros caminar bajo la lluvia en invierno agradeciendo el clima templado camuflando lágrimas y soltando sonriendo y expresando lo siento no existen culpas solo aprendizajes como escribió Camus o Camel somos invencibles podemos muy bueno Pablo ya terminando la entrevista ¿dónde los oyentes se pueden comunicar con vos o comprar tu libro? bien a través de redes sociales Instagram Facebook Youtube como Pablo Nahuel Barrios en Youtube figura también el seudónimo del Agape y el libro se puede conseguir en clásica y moderna en La Libre la librería aquí en San Telmo en La Casa del Árbol en Palermo y en Mandraura Libros y Arcana en San Isidro